Ahí no se Dele a ver Listo Dice, ubico el sintonizador de canales ¿Verdad? El sintonizador de canales Tiene un montón de terminales ¿Verdad? Pero a mi lo que me interesa es la etapa de audio Pues voy a buscar salidas de audio 6 y 7 Tuner audio L Y tuner audio R Está como una luz de fuego ¿Cuál es? 6 y 7 Yo se maneja Vamos a empezar a bajar Estas dos líneas que están aquí Bajan por acá Ya esto es esquemático ¿Verdad? Siguen bajando Tienen que llegar al procesador Del que hablamos ¿Verdad? Aquí están External 11 y external 12 ¿Está bien? Estas son entradas Veamos el diagrama Que teníamos De bloques De ese circuito integrado Vamos a hacerlo más fácil Ustedes para ubicarse en fase Dicen, bueno Este integrado se llama IC 4001 ¿Verdad? Esa es la búsqueda que voy a realizar Entonces Aquí yo lo tengo ubicado ¿Ven? IC 4001 Aquí está IC 4001 Audio y procesador Detalle de diagrama López Aquí está Las entradas Se llamaban External 11 y external 12 ¿Verdad? Entonces external 11 y external 12 Van a ir directo Hacia Una línea de control de volumen Que es esto Ahí en esta línea Se ingresan por acá Se van directo A el selector de entradas Input selector ¿Verdad? El input selector Va a ser manejado Por esta línea Por este elemento Que se llama Lógica Hidro C O sea Yo tengo una memoria De aquí interna De cluificador De comunicación Hidro C Se va a encargar De decir Cuál de las entradas Que están aquí Van a entrar a funcionar Otras dos entradas Se llaman External 21 External 22 Front 1 Y front 2 ¿Verdad? Todavía no toquemos Estas dos Y las salidas Son los pines 28 y 29 ¿Verdad? Aquí está Del switch Se preamplifica Se maneja El control de volumen Salidas ¿Verdad? 28 y 29 Entonces vuelvo a ir A donde estaba En integrado Anteriormente Aquí está Está bien ahí ¿Verdad? Ubiquemos los pines External 11 Y external 12 Internamente Ya sabemos Que en este procesador Vamos a tener Un sistema Un sistema Interruptor Que va a generar Que salga El audio Por los pines 28 y 29 Audio R Audio L ¿Verdad? Y por lo tanto ¿Cómo se maneja eso? Mediante las líneas Data y clock Tines 20 21 De el procesador De sonido ¿De acuerdo? Fácil Hasta el momento ¿Verdad? Entonces Sigamos las Audio R Y L Estas dos líneas Que vienen A cerca Abajo Pasan Por estas Resistencias Pasan Por estos Capacitores Y van A llegar A las Terminales Con los números Estas Dos ¿Verdad? ¿A qué le darán Tanta vuelta? ¿Verdad? 13, 15 y 19 El 16 y 19 A los números 17 y 19 Del conector Hacia la etapa O la tarjeta digital Del diagrama de placas Que vimos ya Entonces Se va a digitalizar ¿Verdad? Vamos bien ¿Por qué eso? Porque acuérdense Que es un grabador Entonces La señal Que ingrese De audio Se va a seleccionar En conjunto Con la de video Y va a ir Al grabador ¿Verdad? Va muy bien ¿Verdad? Entonces Mediciones Aquí hay una Vámonos Para el sintonizador Y vamos a seleccionar Y vamos a seleccionar Estas dos Estas dos Son salidas De audio Entonces Con un grabador Con un grabador De audio Ubicamos Estas terminales Y un hacia abajo Tienen que llegar A este integrado A las líneas External 1 External 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 12 Vamos a medirlas Ahí también 6 y 7 Hacia Seguido Vamos a medir Las líneas Data clock De este amigo Y obviamente Tenemos que saber Quien es La alimentación Y tengo que saber Quienes son Las salidas de audio Para medirlas Claros Tengo ya entonces Cinco medidas Que hacer Repítanlo Porque Está bueno Ahí está marcada Salida de audio Del sintonizador Si Si Llegada al procesador De sonido 40 0 Control Mediante data Clock Que pines son 20 y 21 Ustedes lo ubican En un esquemático Y salida de audio Por los pines 27 y 28 Bueno 28 y 29 Más la alimentación Del procesador Que es el pin 30 De acuerdo O sea Un DVD De estos Que no grabe Nosotros tenemos Primero que determinar Donde está El audio Aparece No aparece Que ocurrió Y podemos viajar Hacia nuestro Conector negro Que está En la placa Digital A la línea 17 Y 19 A hacer Estas dos medidas Todavía hay Es audio Analógico ¿Veis? Claros El procesador El procesador De sonido El procesador De sonido Tenía Tenía Entradas frontales Entradas Traseras Entradas Del sintonizador Y tiene Entradas digital Izquierda y derecha ¿Veis? Las vamos a reconvertir Y vamos a tener RF P-out Y el s Entonces vamos a ubicar Pines 24 27 25 Y 26 24 27 25 Y 26 ¿Veis? ¿Me repites el micrófono? No porque todavía No me he puesto aquí Lo vamos a ubicar En el esquemático Estoy ubicándome En el esquemático Aquí está Le dije los pines 24 25 25 26 ¿Y cuál otro Le dije? 27 27 No Vamos otra vez Para atrás Ahí hay que ¿Para qué hago? ¿Verdad? Ya les voy a decir En este procesador Tengo dos entradas Y ahora si apuntamos A mejor Son los pines 25 Y 26 Son las salidas mezcladas De audio Izquierda y derecha 29 Y 27 Les dije 25 Y 26 ¿Verdad? Ajá Entonces vamos Para el procesador De sonido 25 Y 26 Son Audio Izquierdo Y derecho Mezclado Y procesado Sea Que viene Del DVD Directamente O que viene De la grabación Que hice En memorias Ubiquemos Entonces De donde Vienen Llaman DAR Y DAL Tienen que venir Del conector Principal Aquí están Estos dos Mix Audio L Mix Audio R ¿Verdad? Audio en aromico Tenemos ahí ¿Por qué? Porque el procesamiento Digital se hace En la tarjeta Que va A este Conector O sea En la tarjeta Averbe En la tarjeta Digital En la mejor calidad ¿Verdad? Estas dos líneas Van a ser Nuestra próxima Medición Un punto Lo primero No 20 70 D Hemos Llamas ¿Ha Llamas ¿Puede? 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 No ¿Puede? 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 esas dos líneas con el racheador de audio todavía todo lo que se da es con el racheador ahí sale audio ya de la tarjeta digital como de ahí sale audio vamos a llegar hacia este amigo a los pines de AR y de AI en nuestra siguiente edición vean que hay audio por todos lados pero ya ese audio entró a la tarjeta digital y lo pueden grabar o simplemente reproducir y que llegue nuevamente a este amigo y de este amigo se va a preamplificar ahí según mi diagrama López dice que la señal que yo genere va a salir por los pines 24 y 27 y de ahí vamos a ir hacia las salidas de el grabador de video entonces otra salida sería en este caso ya no para procesar sino ya originales las salidas de audio que nosotros ocupamos los pines 24 y 27 LS vamos a dar seguimiento a LS mix LAO2 y ahora vamos a dar seguimiento a RF OUT RF OUT viene por acá sube por acá mix LAO2 o sea la salida de audio de acuerdo ve todo el proceso que hizo o sea la señal bueno ya la vamos a seguir explicando porque entonces nuestra próxima medición va a ser y otra vez en procesador de sonido pero ahora en ese procesador de sonido vamos a medir entonces vamos a ver en ese procesador de sonido vamos a medir los pines ¿cómo se llama? no lo apuntaron voy para atrás otra vez el LBS y el RF si ¿cuáles son los números? 24 y 27 24 y 27 aquí están L OUT y R OUT ahí si están separados 24 y 27 ven entonces está este con la primera salida luego están estos ¿cómo es la segunda salida? la salida ya amplificada son esos dos la salida para ir a digitalizar son esos dos ahí ¿verdad? eso es otro medio ¿verdad? eso es otro medio pero digamos en una flecha ¿de acuerdo? no analógico todo y ahora vamos a ver la parte de el sistema digital es pura parte ¿no vieron? vamos a ver porque es pura parte dice así y ese OUT pin 32 baja por una resistencia subo por acá viene hacia estas terminales y ese OUT optical otro símbolo más nuevo ¿verdad? ya son cuatro lo vamos a ver en este esquema ¿de acuerdo? entonces el nombre se llamaba IS OUT y estaba en el conector en el pin 32 pin 32 IS OUT audio digital así que aquí vienen ustedes a ponerme el osciloscopio pero para ponerme el osciloscopio yo necesito que ustedes entiendan que es SPDIF ¿de acuerdo? ¿qué es lo que ocurre aquí? acuérdense que el audio analógico es lo que estamos analizando todo el audio digital no lo hemos tocado solamente la salida de audio digital listo todas las mediciones de audio que también